Hola, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón, agradecerle mucho, don Nico, a usted, a todos los amigos transportistas, a los amigos que nos acompañan aquí de la brigada. Estamos trabajando con muchas ganas para sacar adelante el 5 de junio la presidencia municipal con nuestro amigo Juan Manuel Gastelum El Patas. Es muy importante que sepan algo que decía nuestro amigo Julio, lo que nos estamos jugando tiene que ver con el patrimonio de sus familias, eso es lo que viene en la elección. Y con mucho abuso, con mucha mala fe, el gobierno del PRI está tratando de afectar, esa es la verdad, el municipio está tratando de cambiar las reglas, está tratando de abusar, y eso lo hacen ahorita que están en campaña. Es muy importante organizarnos, poner el extra, y no tengan ninguna duda que el próximo 5 de junio, si vamos con nuestras familias, vamos a sacar adelante a Juan Manuel Gastelum como presidente municipal, y a un servidor como diputado del distrito número 13 para trabajar con todos ustedes. Gracias.